No puedo conciertarte, no puedo mirarte Me comina la tarea, la pena lleno de la escuela No puedo conciertarte, no puedo conciertarte De mi corazón tan enla, y ni siquiera te das cuenta Que estoy queriendo en silencio, me estoy muriendo por dentro De mi vida, el querer es el colegio Que estoy queriendo en silencio, me estoy muriendo por dentro No te imaginas, todo lo que siento Y yo, también te repito con mi santidad Y tú, ni siquiera te ves que soy yo Amor, eres el rey de mi experiencia De mi vida, el deseo que sí te das cuenta Y yo, también te doy lo que estoy queriendo en silencio Me estoy muriendo por dentro De mi vida, el querer es el colegio Estoy queriendo en silencio Me estoy muriendo por dentro No te imaginas, todo lo que siento Yo quiero compartir mi vivienda contigo Que todos los recreos siempre estemos juntitos Que deseamos algo más que unos simples amigos Que serán nuestros hombres en un corazón lindo Ay mi Dios, como saber que es el que te enloque y te apoyó Cuando lo dilo a nosotros Ay mi Dios, como hacer para entrar a tu lado Si yo, también te doy lo que estoy queriendo en silencio Me estoy muriendo por dentro Difícil, el querer es el colegio Me estoy muriendo en silencio Me estoy muriendo por dentro No te imaginas, todo lo que siento Hechos en mí Con panamamusic.com.paz Máster Y el bar, Naya Y en la pluma y papel Yo sé Panamamusic.com Paz 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 Paz